Buenas, vamos a ver, realmente queréis que os explique del tirón, del tirón, cuál es la intersección entre urbanismo y matemáticas o fractales. Bueno, vamos a intentarlo, pero ya os avanzo que vamos a necesitar un buen marco, un buen contexto. Tenemos que encuadrar las cosas. Aquí veis en esta especie de versión del greco de uno de los retratos de uno de esos caballeros que, bueno, para todo, en ciencias sociales necesitamos un contexto, un marco donde situarnos, donde anclar las cosas, establecer unos cimientos que se nos mantengan para construir a partir de ahí. Si no, nos vamos por los cerros de Úbeda y es complicado luego atenerse a lo que uno intenta explicar, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué fractales y urbanismo? Los fractales, si lo recordáis bien, podemos observarlo en una cabeza de brócoli o en las nubes o en determinadas formas de las costas, en estuarios de ríos. Los fractales son objetos geométricos que tienen la misma forma, se comportan del mismo modo a distinta escala, desde una escala microscópica a otra macroscópica. En matemáticas, realmente sí que podemos hablar de fractales exactos, tanto a escala diminuta como a escala macroscópica. ¿Qué ocurre en la naturaleza? En la naturaleza, bueno, ya sabemos que la escala cuántica tiene sus particularidades y, obviamente, si fuéramos, si observáramos una fractal natural a una escala realmente pequeña o casi cuántica o cuántica, pues realmente lo que observaríamos no tendría nada que ver con el diseño geométrico de un fractal. Pero entendemos que en la naturaleza los fractales son más bien estadísticos. Se comportan más o menos como fractales, pero nunca de una manera exacta. Recordemos la exactitud para los, digamos, para los sólidos platólicos, para las matemáticas, para todo aquello que concebimos de manera, entre comillas, abstracta, ideal. Dicho esto, el urbanismo, claro, si hablamos de exactitud con el urbanismo vamos a tener problemas porque el urbanismo no deja de ser nuestra manera de organizarnos en sociedad. Recordemos, Aristóteles nos dice, el ser humano, el hombre, es un animal político. Animal político. Él se refería a político no con el significado que otorgamos al vocablo político en estos momentos, sino al ciudadano de la polis. O sea, es un animal urbano. Recordemos que las polis eran aquellos ciudades-estados de Grecia. Entonces, ¿hasta qué punto la autoorganización de sistemas complejos, como, por ejemplo, un entorno urbanístico que surge desde la base, se puede asemejar a un fractal? Bueno, vamos a analizarlo a partir de, bueno, con la ayuda de gente que lo ha estudiado. Por ejemplo, hablemos de un matemático. Hay un matemático de Estados Unidos que se ha dedicado a estudiar poblados realmente fractales. Hablamos de Ron Eglash. Él ha dedicado, aparte de su carrera, a acudir a lugares como el Sahel africano. Recordemos que el Sahel es toda esta franja entre la parte más ácida del Sahara y la sabana que precede al África tropical. Entonces, en esta zona hay una semiárida que cruza, digamos, la parte sur del Sahara, desde el Atlántico hasta el Índico, en toda esta zona hay culturas que han desarrollado poblados que siguen patrones fractales. Realmente, las estructuras más pequeñas, incluso las habitaciones de cada una de las viviendas hasta el poblado entero, responden a modelos fractales que recuerdan a los fractales de Mandelbrot, por ejemplo, ¿no? Es curioso porque, a partir de aquí, pues, podemos empezar a plantearnos cuestiones que ya son un poco más casi metafísicas, ¿no? Claro, si un poblado es un fractal, es que este fractal parte parte de la idea de la cabeza planificadora de un diseñador del lugar o es un diseño que parte de manera espontánea a partir de la observación del entorno de quienes en el lugar habitan, ¿no? Realmente ha surgido esto porque se ha observado que en la naturaleza este tipo de modelos sirven para, digamos, extenderse en el espacio de una manera eficiente y rápida. Es un poco ambas cosas. Recordemos, la cultura humana siempre es compleja. Nuestra especie se caracteriza por esta capacidad que tenemos para, digamos, aprender de situaciones e intentar mejorarlas con el ensayo y error. Mejoramos nuestras conjeturas y esta es nuestra manera de avanzar desde tiempos inmemoriales. Además, pues, tenemos esta capacidad para, digamos, establecer lo que llamamos cultura, ¿no? Una serie de un acervo que, además, tenemos la capacidad de transmitir entre generaciones de manera oral y, desde hace unos milenios, también de manera escrita. Los fractales, esos diseños que observamos en la naturaleza y las matemáticas, ¿realmente no tienen nada que ver con el urbanismo? ¿Realmente creéis que no tienen nada que ver con el urbanismo? Bueno, si ahora en estos momentos tenemos la capacidad, si quisiéramos, de observar con datos de distintas fuentes, satelitales, pero también flujos de personas, de información, de mercancías, servicios. Si estableciéramos modelos a partir de marcadores variados, de ciudades grandes, nos daríamos cuenta de que estas ciudades tienen un comportamiento que recuerda a modelos desarrollados por la propia naturaleza. Por ejemplo, si, si observamos los flujos de una ciudad, estos no distan tanto, esta especie de dinámicas que observamos en estos modelos, no distan tanto de, por ejemplo, fenómenos en la naturaleza como el bombeo de sangre en los vertebrados o incluso hay sistemas que creamos de comunicaciones e información sobre otros sistemas naturales que obedecen a diseños muy parecidos. Al fin y al cabo, nuestra manera de crear sistemas complejos artificiales sobre sistemas biológicos parten de una especie de, bueno, de una serie de construcciones y de leyes, pero también de nuestra emulación de la naturaleza, entre comillas, ¿no? De los fractales surgen conceptos asociados que darían para mucho. Por ejemplo, hay muchos diseños humanos que parten de la observación directa de la naturaleza y de objetos de la naturaleza de una copia o una emulación de esta, ¿no? Es la biomimesis, la imitación de la vida, ¿no? La biomimética no deja de ser un campo para explotar porque, bueno, nos encontramos en un momento histórico en el que vamos a necesitar realmente tener diseños cada vez más a prueba de de imprevistos, pero también cada vez más eficientes, ¿no? Y vamos a explorar mucho la intersección entre fractales matemáticos y su presencia en la naturaleza con biomimesis, etcétera, ¿no? Además, tenemos la capacidad de observar hasta qué punto los diseños que realizamos a gran escala, una vez abrimos el zoom, obedecen también a, digamos, a relaciones entre diferentes, digamos, escalas que no dejan de ser muy... que no dejan de estar asociadas con los fractales de una manera un poco más estadística y relativamente alejada de las matemáticas, pero existen similitudes. Por ejemplo, hace unos días había un científico que compartía en las redes sociales la imagen que se ha tomado hasta ahora más, bueno, para mí más bella y más concisa del interior de una célula humana, de una célula eucariota. Entonces, es una imagen que realmente tiene truco. ¿Por qué tiene truco? Porque se ha tomado con diferentes... a partir de diferentes medidas, o sea, de diferentes sistemas de toma de imágenes microscópicas, y al final se han añadido en ordenador para crear una sola imagen. Además, se ha coloreado relativamente para que seamos capaces de observar los detalles dentro de cada una de las partes de la célula, etc., ¿no? Y lo que observamos en esta imagen, como decía este científico que la compartía, es que parece... la imagen de esta célula parece como si estuviéramos observando la civilización humana desde un satélite, porque se observan realmente patrones y modelos que recuerdan las relaciones geométricas eficientes de los fractales, y es curioso cómo, al observar el interior de una célula, nuestra imaginación nos lleva a pensar en el exterior, ¿no? En realmente la imagen de una civilización, por ejemplo, del planeta Tierra desde un satélite, ¿no? Esta especie de mirada interior, que es a la vez una mirada exterior, es una metáfora que yo creo que es muy válida, porque a partir de ahora vamos a observar que nuestro conocimiento de lo microscópico y lo macroscópico a veces va a inspirarnos y va a ofrecer perspectivas muy interesantes de cosas que no han evolucionado mucho hasta ahora, pero que quizá van a dar sorpresas. Uno de ellas es el urbanismo. La autoorganización o la generación espontánea de sistemas complejos no tiene por qué derivar en una especie de caos o entropía absoluta, sino que, en ocasiones, lo más eficiente para un sistema complejo es seguir una serie de patrones geométricos que son muy similares a distintas escalas, como un fractal, ¿no? Entonces no debemos descartar el uso de fractales para, por ejemplo, crear asentamientos en lugares donde no hemos estado en el futuro o, por qué no, en nuevos planetas, ¿no? Pero bueno, esto ya es cuestión de otros vídeos. Yo creo que con esto ya podemos acabar nuestro vídeo sobre fractales y urbanismo, pero quería recordaros una cosa y es que voy a contar para los vídeos con la ayuda de Alex Props, de Pentacreat, para así llevaros una especie de viaje, no solo conceptual, pero también gráfico y multimedia, en ocasiones cuando ello lo merezca, sobre lo que lo que estamos hablando, ¿sí? Y bueno, recordad que siempre vamos a tener la intención de enmarcar, digamos, los conceptos de los que hablamos, porque si no, siempre va a ser un poco más complejo y caótico. Espero que os haya interesado lo que hemos comentado y, bueno, seguimos la conversación. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!